¿Se considera que la no impunidad se ha cumplido en estos casos de asesinatos de periodistas y ataques contra ellos? Sí, hemos avanzado y estamos cumpliendo. Y no tengo nada de que avergonzarme. Tengo mi conciencia tranquila. Estamos avanzando en el combate a la corrupción, en que no haya impunidad. Lamentamos mucho lo de los asesinatos de los compañeros, de las compañeras periodistas. Y estamos investigando. De todos los casos, hay abiertos expedientes de investigación. Y en la mayoría de los casos ya hay detenidos. Entonces no somos lo mismo. Claro, todo esto lo utilizan nuestros adversarios porque estamos en un proceso de transformación. Y ellos quisieran que quedáramos mal. Pero no podemos fallarle al pueblo. Y por eso utilizaron hasta el Parlamento Europeo los conservadores de México, que forman parte de la internacional, el conservadurismo. Y por eso, pues, muchos se dejan llevar por la campaña de desprestigio en contra nuestra. Porque sí hay una campaña en contra de lo que representamos. Es un asunto que hay que tratar. El dominio de una prensa o medios de información al servicio de minorías. Entonces, una prensa que no tome en cuenta al pueblo. ¿Por qué están enojados con nosotros? Pues, Geya del Sol. Huiberdrola. No pueden robar como lo hacían antes. Entonces, eso es lo que hay que debatir. Papel de los medios de información. Y incluir lo que sucede en las redes sociales. Por ejemplo, lo de la compra de los bots. De cómo, con dinero, difunden una calumnia, una noticia falsa. Y logran colocarla en trending top mundial. Y esas plataformas, que saben desde arriba a qué se deben esos fenómenos. ¿Cómo funcionan esas granjas de bots? Se quedan callados. ¿Y dónde está la ética? ¿Cuál es el respeto que le tienen a la gente, a los usuarios? ¿Se puede calumniar impunemente? Entonces, es su pregunta sobre estos lamentables hechos. Estamos atendiendo, pero te contesto de que no hay impunidad. Y que estamos trabajando todos los días para proteger a los ciudadanos. Heredamos una situación muy complicada.